La capital de los simios La capital de los simios La capital de los simios El es el fundador El mentor De la radio .fm.cl Quien nos dio la oportunidad de estar al aire En internet Con ustedes dejo al gran Paco Excelente Ahora sí Oye, gracias muchachos Por la presentación Gran chuta No, Paco nomás Aquí estamos Gracias por darme la bienvenida Y estar de invitado En este último programa De la primera temporada En el cual les puedo adelantar Que ya tengo la música De la presentación Y voy a hacer durante Antes, obviamente De la Primer capítulo De la segunda temporada La cortina De la segunda temporada Ya está muy bueno Eso Se viene muy bueno Espectacular Esa es la idea Ahí estamos ¿Listos con la cortina De la segunda temporada Don Paco? Sí Una cortina Que va a estar Sensacional Oh yeah Excelente Don Paco Aprovechando que lo tenemos Acá presente En esta despedida De la primera temporada De la capital De los simios Le queríamos hacer La gran pregunta Para usted En este primer año De capital De los simios En la radio Punto fm Punto cl Recuerden Toda la gente Los días lunes A las 22 horas Pero también La puede escuchar Todo el día Todos los días En la radio Si, esa es la idea En cualquier parte Del mundo En cualquier dispositivo Mientras haya internet No cuando se fueron A la cordillera A la chucha Que no se escucha Efectivamente Uy Eso nos costó Bastante Sí ¿Qué fue para Para Don Paco Esta primera temporada De la capital De los simios? Bueno Yo lo que destacaría Más que el partido Incluso De la U Con Colo Colo Hoy día Ustedes Los que nos están viendo Yo estoy con el corro De la U A ver Pero eso fue un detalle Porque un partido Tan malo Como siempre son Los partidos De la U En el último tiempo Y también Colo Colo Que ya están A punto Descenderlos Toda la B Pero vamos Vamos a la pregunta A ver Importante Y no me dejen solo Porque me siento Me da la timidez Porque no estoy acostumbrado A que me entrevisten Acuérdense Yo soy entrevistador Más que entrevistado Entonces déjenme Paco está a punto De cambiarle de letra Sí 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 No Lo tengo claro Lo tengo claro Lo tengo claro Lo tengo claro Pero por eso No me dejen solo Porque más encima En la B Y solito Pucha Me siento Me siento más solo Originales Todo esto Fue muy entretenido El rechazo Donde lo culminamos Con un Capital de los simios Premium En horario estelar Ese domingo Que fue extremadamente Largo la jornada Empezamos muy temprano A transmitir En punto FM Punto CL Y terminamos Con una capital Como digo Prime Donde justo Cuando se acuerda Estábamos en pleno No sé si la previa Minutos antes de salir El programa O fue en el programa Que eran los resultados Entonces teníamos Las imágenes De la Plaza Italia Teníamos los primeros Comentarios Donde Estaba este Magnífico resultado Nos estábamos cambiando Incluso las poleras Teníamos todos Los tres Teníamos la polera Del rechazo Y nos estábamos cambiando Rápidamente la prueba Y estábamos celebrando Estábamos Que íbamos Y transmitíamos De la Plaza Italia Yo creo que Yo no me acuerdo Haber puesto Una polera Del rechazo Ni me acuerdo Bueno Así son las cosas Uno rápidamente Se olvida Como dicen Las derrotas No tienen No tienen padres Pero los triunfos Siempre tienen miles De padres O mares Y todo eso Entonces Yo creo que Esos son los Grandes hitos De este año De la primera temporada De Capital Desde mi modesta Punto de vista Muchachos Mira Recordando Mira me estás recordando De por ejemplo Como llegamos A Punto FM Tu recuerdas Que fue lo que pasó Como fue que caímos En la radio A ver Y corrígeme Si me equivoco A ver Yo me acuerdo Una tarde En estas Largas tardes Que uno tenía En esta Encierro Que estuvimos Durante todo El año pasado Estaba revisando Las redes sociales Y las redes sociales No me dejen solo Por favor Que yo me Me intimido Y me pongo tímido Y dejo de hablar Porque no estoy acostumbrado A estar solo En los sets Yo tengo que estar Con más gente Deja de hablar Claro Entonces Cada vez que lo dejemos solo Es porque Estamos haciendo Un pequeño refresco Ah Perfecto Para que no se vea Para que no lo vean Exacto Lo que pasa es que acá En la capital Es muy muy calurosa Entonces tenemos que Tenemos que refrescarnos Un poco Ah Perfecto Yo no sé si Nunca sabíais Si esto se llama Los televidentos Los internautas Los que nos están siguiendo Nos están viendo Los que nos están escuchando Por un lado Los que nos están viendo Por el otro Yo a pesar del programa Que también tengo Los jueves Nunca he sabido Cómo llamar Pero los que nos están Detrás del micrófono Y detrás de la pantalla Eso lo dejémoslo Claro Sí Se llaman El internauto vidente Ya Es que vidente Me suena como a Pedro Engel Pero bueno Sí Claro Y todos esos Digamos Seres también Que Visualizan Cómo hacer Los meses del futuro Que casi nunca El chute Pero bueno Bueno Vamos a la pregunta ¿Cómo se me fue la pregunta? Ah ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Entonces estábamos Yo estaba Yo estaba Y en toda esta Repuesta Y reinvención De Punto FM Que es básicamente Una radio Que transmite 24 horas De música Reinventarla Y de pronto Veo un post Que pone ahí El profe De su programa Que ya llevaban Y corríjame Profe Ya llevaban Unos 5 o 7 capítulos Y lo llevaban Por teléfono Y le digo Oye Tal por cual Hijo de la grandísima Todo con cariño Obviamente Pelado La concha Pelado Y la reconcha Todo eso Con cariño Obviamente Y súper De alto nivel Absolutamente Con buenas palabras Y le digo ¿Qué estáis haciendo? Mira Estamos haciendo Con un grupo amigo Un programa Que se llama La capital de los cibes Se trata de esto Y como justo Yo estaba buscando Como director De radio.fm Estaba buscando Programas De aporte Este no era el caso Pero bueno De aporte Para Después terminó Siendo Más que un aporte Un Excelentísimo Aporte Para la radio Sobre todo Los lunes de la noche Y los domingos De la noche Claro Entonces dije Oye ¿Por qué no hacemos Este joint venture Y nos aventuramos A poner La capital De los simios Yo sin haber escuchado Ni un capítulo Ni siquiera Pero conociendo La historia Bueno Llevo ¿Cuántos capítulos No arrepintiéndome Es así? Ya Más de 30 Donde Capital de los simios Incluso tenía Más rating Que ese programa Que era en el 13 ¿Cómo se llamaba? Este A esta hora No se improvisa A esta hora No se improvisa Porque de improvisado No tenía nada Esa cuestión Entonces Más gente Escuchaba A punto FM A las 22 horas Con la capital De los simios Que viendo el 13 De ese programa Que le supone Que era un revival Que era una mierda Al final Era muy mal O sea Partiendo del conductor Que no le llega Ni a las tolones A Iván Valenzuela Ni al que habla Tampoco Porque no tenía Nada de improvisado Entonces Llegó De esa conversación A la semana siguiente Sin ¿Cómo se llama? Sin un piloto Sin haber revisado Ni uno Nos arriesgamos Y como son Todos los riesgos A veces pueden salir bien A veces pueden salir mal Y en este caso Fue la segunda opción Y sigue mal Durante toda esta semana Y este es el último capítulo La primera vez Creo que cuenta La historia de la radio Fue muy entretenido Y cada vez Que yo tengo La oportunidad De participar Con ustedes Ya sea En mi programa O en la radio O en el capital De los simios No lo paso bien En realidad No lo paso bien ¿Por qué? Lo paso muy Pero muy bien Ah Ahí estaba La madre del cordero Oiga don Paco Una pregunta En su radio Había pasado Que había tenido Por ejemplo Programas En directo Sí Hace Años atrás Hace como 10 años atrás Sí tuve programas En directo Eran programas Netamente Netamente De De música Porque recordemos Que punto FM Es una radio Netamente De música Pop Rock Alternativa Indie Que va desde los 70 Hasta lo que estamos Escuchando Hoy día Pasando de un Let's say Playing Rolling Stones Hasta Lo último Lady Gaga O Kylie Minogue Que ha sacado Un último álbum Hoy día Con Dua Lipa Entonces Es una radio Lo único Que no le voy a Atonar Es que En un capítulo De la capital De los simios En Medio Del capítulo Entre el bloque 1 Y bloque 2 Nos puso Una vida Justin Bieber Y yo creo que con eso Se le fue la mitad Al público Bueno Pero es parte De la parrilla musical Porque recordemos Que capital De los simios Que buen punto Toca profe Capital de los simios Va Todas las noches Y entre medio De cada bloque Hay una pausa musical Donde Se tocan Los éxitos Algunos recuerdos De las canciones Que están en la parrilla De De punto FM Y otra de las gracias También Que yo Que se me estaba quedando En el tintero Que el profe También Tiene Una cápsula Que va Los lunes Miércoles Y viernes A las 10 de la mañana Y a las 15 horas En punto FM Cápsulas Básicamente De películas Y de algún tema En particular Que él recomienda Y que son muy buenos Que obviamente Van a tener pausa Y este año Que comienza A partir de marzo O abril Ahí veremos Obviamente Van a tener Nuevas novedades Vamos a dejar Más cosas puestas Porque eso Es a lo que se refiere Paco Son los que Hacemos como El rincón del profe En donde Hacemos crítica A películas Por lo general A series Partí con El Cristo de mayo Me acuerdo Con ese capítulo Y después Hemos ido agregando Otro Mucha gente Que no escucha En Youtube También Se ha hecho Suscriptor Del programa Llegando Por esas críticas Y a veces No tenía idea Que teníamos Un podcast También Entonces Sí También esas críticas Van en .fm.cl Sí Es un gran aporte Es un gran aporte Durante la radio Y créanme Que les está dando Más valor agregado A la radio Todos los programas En vivo Estas cápsulas Y de hecho El próximo año Cuando digo El próximo Las próximas temporadas Ya estamos en el 2021 Vienen más programas De hecho Sigue La capital de los simios Tan buena como siempre Con esas cosas sarcásticas De la política Sobre todo Que va a ser un año Muy, muy político En la cual Probablemente Vamos a tener Varias capitales De los simios En vivo Y en directo Como alguna vez También Un hito Que tuvimos Que ustedes No lo creían Que fue realmente Un hito Para ustedes Que fue Totalmente en directo El lunes A las 10 de la noche En directo Yo estaba En las perillas Del programa Perillas virtuales Como el mundo hoy No detrás de un vidrio Sino a través De un vidrio virtual Y Este año Que va a ser Tan noticioso En el ámbito político Seguramente Capital de los simios Irá nuevamente Con programas especiales Y premium Y de lead Digamos En estos eventos Don Station ¿Qué le pareció a usted? Me acuerdo Ese programa Que grabamos en directo ¿Te acuerdas? Para mí fue una experiencia Entretenida A mí me gustó Yo primera vez Que hago un directo Primera vez Que agarro un micrófono Programa Primera vez Que agarra el micrófono Un programa en directo Aclaremos Porque Aclaremos Yo lo pasé muy bien Creo que ese programa Salió bastante bueno Bastante entretenido Don Paco Creo que también Lo disfrutó bastante Y yo también Don Paco Quería hacerle una pregunta Si bien Yo creo que Le han gustado Los programas de la capital ¿Se ha sentido alguna vez Incómodo Con algún Contenido Que hemos tenido Con algún programa Con algún comentario Con alguna cosa Necesitamos también Recibir críticas Para construir Una segunda temporada Un poquito mejor De la que hicimos En la primera A ver Quisiera agregar algo Si también recibió Alguna puteada Por eso Ya sea por escrito O de alguna otra forma A ver Les suelo sincero Es que yo creo Que hay que entender Un poco la dinámica Del programa Si uno espera Que esta Que el programa No sea De contingencia No hable Con cierto Sarcasmo De la realidad Con respeto Es un animador Por ahí De la realidad Nacional No tendría sentido En la capital De los sirios Que la génesis Y corríganme Si me equivoco Muchachos La génesis Del programa Es justamente eso Un poco hablar De una forma Satírica O sarcástica Con poco humor negro De la realidad chilena Que hoy día Lamentablemente Se perdió Antes había programas De ese estilo En la contingencia Nacional Pero hoy día Todo es como muy Empaquetado Medio informalito Pero todo empaquetado Nada Nada Digamos Arriesgando Mucho Mucho ofendidito Encuentro yo Que la gente Mucho Mucha gente Que se ofende por todo Entonces van y dicen ¡Ay! ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¡Ay! ¿Cómo se te ocurre decir esto otro? ¡Ay! Que ustedes son unos fachos cool Que son comunistas cool Que ¡Ay! ¿De verdad? ¿Curados? Dice usted También Pero Pero Sí Yo acuerdo que Ahí tú Tocaste un punto bien fuerte Durante Todo este año En Capital de los simios Tratamos Digo tratamos De entregar Un punto de vista Noticioso Informativo Sarcástico Divertido A veces lo logramos A veces no A veces Algunos programas Nos salían muy buenos Otros nos salían No tan buenos Hubo gente que nos dijo Pucho Hoy día guatearon Hoy día no Quiero agradecer también Mucho a la gente Que nos dio retroalimentación Por YouTube por ejemplo Tenemos pocos seguidores Pero muy muy buenos Y muy fieles Que siempre nos están diciendo Oye buen programa Oye aquí Oye esto de acá Estuvo bueno Esto de acá No estuvo tan bueno Entonces eso nos gusta Y nos gusta bastante Hoy a ver Yo quería quizá Un poco decir Que yo he escuchado Comentarios Pero bueno Es parte de la esencia Del programa Que quizá Es muy cargado Para un lado Cosa que A ver Yo no sé Si es bueno O es malo Es nomás El programa Uno un poco Tiene que Que entender Cuál es la génesis Y del programa Entonces si uno dice No es que está Es de este lado O de este otro lado Bueno Uno tiene Que entender Y un poco A ver Con respecto a la radio Saca un poco La radio De como Les decía De su génesis La radio Netamente es de música Música Y que incluye Música chilena De todo el catálogo Nacional Incluso tenemos Un programa Los martes Que también Se va a ir De vacaciones Con todos los grupos Nacionales Incluso no tan conocidos Entonces estos Los despeinan Un poco Y un poco Se acuerda La presentación Cuando los signos Se toman el micrófono Es un poco Sacar el esquema De la radio Despeinarla un poquito Y que Hablemos De lo que está pasando Con cierta Quizás Parcialidad De lo que está pasando En Chile Y yo sí que sé Despeinar Sí, claro Usted Entonces Y acuérdense Que yo En un programa De todo un poco Quise también Un poquito Dar un poco Más de tendencia Para el otro lado Porque un poco La radio La idea es que Tenga distintas voces Y al final No fue tan No fue tan polémico Como me gustaría Haber sido ¿Se acuerda, profe? Claro Ese famoso debate Que al final Llegamos Algo Llegamos Todos los lados Llegamos A lo mismo Que al final Entre ganar El apruebo O el rechazo Al final Todos queríamos Lo mejor Para Chile Si al final Era Era eso Entonces Era como El partido De día De la Universidad Chile Era un colo-colo Todos querían Que los dos ganaran Entonces al final Los dos ganaron Con un empate Bueno Metamos un poquito El dedo ahí Ahí Justo leería Justo leería Se acaban De presentar Las listas Se acaban De presentar Los candidatos Está pero Repleto De señora Juanita Ah no Absolutamente Sí Claro ¿Qué opinas De los rostros Por ejemplo Que van Para la constituyente? A ver Es que A ver Era Habría que ser Medio Y decir otra palabra Un chilenismo Medio ingenuo Ingenuo Mejor esa es la palabra Medio ingenuo En suponer Que la señora La Juanita O Don Ramón Iba a estar En la papeleta Obviamente Iban a estar Como recién Antes del programa Estaba hablando Con una amiga Iba a estar El 5% De la población Y voy a ser Más exacto El 5% Del ABC1 Chileno Imagínense Eso El 5% Del ABC1 Chileno Debe ser Como el Menos del 1% De la población Chilena Disfrazado Algunos De ese 2 De D Pero son El ABC Es decir ABC1 Si no No vengan Con cuestiones Entonces Que aparezcan Rostros Rostrillos Famosillos No me daña Si en el fondo A ver Esto al final Las elecciones Populares A esta O las que vienen Durante el año Que usted Profe Me podrá Corregir Cuantas hay Pero Viene la de gobernador Obviamente Viene esta De 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 la De los 10 y congresistas De los 7 11 de abril Tenemos La Concejal Core Gore Gobernador regional O intendente Y los constituyentes Tenemos 5 unas Esa Esa va a ser Pobres gallos Que van a estar No No Su señora Don Station Va a estar De vocal ¿O no? Es lo más probable O sea Si la vez pasada Estuvo hasta ¿Qué hora? Van a haber Más unas que Pizagua Sí Sí Más o menos Y Y va a estar Si la vez pasada De haber estado Hasta Hasta Estuvo buena esa Eh Eh Tú Tú Sí Va a llegar Como a las 5 de la mañana Y más de algún Frey Oye Es que yo estaba De vocal Y estaba De patas negras En otros lados No No sé Más de alguno De hacer esa La del vocal El mejor Y más cruel Chiste que he escuchado En toda la temporada No Muy buena Muy buena Estuvo muy buena No Estuvo muy buena Bueno Bueno Es una Es un tema De la tónica Del programa A ver El que se siente Ofendido Eh A ver Como dicen En todas las cosas Eh Las opiniones De este programa Son exclusivas Responsabilidades De De quien la De quien las dice Y no De la De quien las emite Como radiodifusor Que en este caso Es .fm Exactamente Entonces Pero es un poco La diversidad Chile es un país Diverso Tenemos que estar Acostumbrados a ese Y a respetarnos Unos tendrán Unos tendrán una Opinión A Otras tendrán Una opinión Z Lo importante Es que Al final Todos podríamos Llegar a un consenso Y volviendo A la pregunta Y cerrando un poco La pregunta Que me hacía Profe Con respecto A los constituyentes Era obvio Que iban a aparecer Estos famosillos O sea Nunca iba a aparecer La señora Juanita Ni el don Ramón A ver Ojalá que estén Los mejores Y eso va a depender De nosotros Ojalá haya gente Que sepa deporte Ojalá que sepa Multicultural Ojalá Que haya tipos Que sepan De la constitución Artista Del medio cultural Ojalá que Como en teoría Que todas las voces De la ciudadanía Chilena Estén representadas En esos 150 Representantes Podríamos decir Que Que se eleven Las voces En una canción Sí Y nos vamos Se logre la unión Que cante la dina Española La unión española Y nos vamos Toda la plaza Dices tú Ya claro Ahora Hay una A todo esto Con respecto A la constitución Hay una Pseudo polémica Con respecto Y lo voy a poner Sobre la mesa Sobre el castillo El lugar donde se va a hacer Que algunos dicen No es en el centro Es muy bonito Se gastó mucha lucas Pero ¿Será seguro? Porque algunos Sectores Bastante Extremos Han Ya amenazado Que van a estar Afuera Del palacio Palacio Letelier ¿Algo así se llama? Palacio Es el palacio 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 Está en huérfanos Con San Martín Sí No es Nelson Palacio Ni Palacio Pereira Bueno Letelier Era el primo Por eso estaba Confundido ya Entonces Dicen que la seguridad Ahí Parece que no estuvo Contemplada Entonces Ahí Sabemos que Hay el grupo Extremo A ver Tengo un amigo Que vive Al frente Del palacio Pereira Y desde el departamento De él Se puede ver El patio Y todo O sea Perfectamente Tú puedes colocar Ahí A un francotirador Con un puntero Láser rojo Apuntándole a la gente Que esté como Constituyente Y se van a cagar De una forma Como esos chistes De los brasileños No sé si tú Los vio alguna vez Don Paco Eso que Había una persona Esperando Micro en un paradero Y de repente Aparece un punto rojo Se escucha como un balazo Y la persona Cae al suelo Y ese punto Se va a las personas Que están al lado Y obviamente El que cae al suelo Está todo preparado Y cuando el punto Llega a las personas Que están al lado La gente sale corriendo Los locos Dejan botar Las pololas No Pero Es muy cruel El chiste No No Ese no lo había No No lo sabía Vos lo voy a buscar Ya Lo voy a buscar Aquí lamentablemente No va a ser Una cama de escotillas A ver Van a ver Y eso Está claro Y no hay que ser muy Pedro Engel Ni muy visionario Que van a haber incidentes Hay gente Que no Obviamente No quiere Que ciertas cosas sucedan Que no les va a gustar Obviamente Ciertas decisiones Que se van a tomar Y ahora Lo más extraño Es que si Al final En la elección de salida No están de acuerdo Con la nueva constitución Volvemos a la constitución De Pinochet Entonces Es lo más Raro Lo más cómico Es que vamos a ver A la gente De la prueba Después tratando De votar rechazo Bueno Pero Vamos a tener Volviendo a la capital De los simios Vamos a A Volver Vamos a tener Un año Bastante entretenido Vamos a tener Programas Muy muy entretenidos Y recuerden Que yo les hice Hablando Escuché por ahí El nombre de Lavin El El prime show De los matinales El hombre El hombre matinal Yo les dije Si Lavin Sale Presidente Ya les dije Quien iba a ser Su vicepresidente O su ministro del interior Si O sea El primer ministro El ministro del interior Efectivamente El señor Vidal Absolutamente Yo les dije Vamos a ver Pero yo creo que los dos Llegan a segunda vuelta Entonces ahí va a estar Va a estar complicado Ahí vamos a ver ¿Qué ocurre? Tenemos todo un año Para averiguar Absolutamente Eso es en diciembre ¿No, profe? No, la elección es en noviembre Ah, noviembre La segunda vuelta será en diciembre Sí Pero acuérdense que Lavin Ya está perdonando A los cuatro vientos Que quiere un gobierno Pluralista Donde estén todos los sectores Donde Yo no sé Yo creo que Va a estar Bastante competitivo Esta costa Sí, sí Va a estar competitivo Va a estar competitivo Y va a estar buena también La segunda temporada De la capital Porque va a haber Bastante temas Este año A ver A ver, a ver Pero ¿Cómo se viene? ¿O no pueden Adelantar cómo hacer El formato nuevo? ¿Una papita? ¿Les tiramos una papita? Ya, tiramos una papita Tiremos una papita Vamos a poder ir Focalizando El sarcasmo Que no sea ya Tan abierto Sino que va a ser Más focalizado Y por lo tanto Vamos a ver Cómo van a estar Los presidenciables Por ejemplo Desde el punto de vista De los simios Obviamente Así que Afírmense Presidenciables Que Se les viene bueno Bueno Ustedes ya tenían secciones Teníamos la sección De las recomendaciones De juego Y de película Eso continúa Supongo Claro Pero esto va a ser Un poco más focalizado En el sarcasmo Del tema del día Por ejemplo O del tema De la semana Ya Vamos a tener También Dentro de esa sección Tratar de ponerle Un poco más De énfasis Un poco de sonido También Sarcástico Alguna cosa Más novedosa Ir trabajando En eso Ya O sea Vamos a abusar De los samplers Como en el año 90 Ah Perfecto Oye Pregunta ¿Van a seguir siendo dos? ¿Van a haber invitados En algún momento? ¿Van a volver Don Fancho? ¿Cuál es? Mire Está todo como usted Perdón 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 ¿Cómo como usted? No 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 venga con esa prueba Si no Cortamos Cortamos la segunda temporada No entramos en negociaciones Ni siquiera La dejaste boteando En el área chica Sin arquero Bueno Está bien Está bien Está bien Bueno Yo les puedo adelantar Que el próximo año El programa de todo un poco Que ya los jueves También lo vamos a repensar Y viene Por lo menos la idea De también tener secciones Para que no sea Todas las semanas Distintos invitados Y Ya estamos entrando En conversaciones Que el profe Va a venir una vez al mes Con un Coanimador internacional Donde nos va a hablar Del resumen de la semana Y va a ser Una capital Media de todo un poco Una cosa media rara Donde obviamente Una mezcla rara ¿Sí? Donde ahí Don Estecho También puede participar Sin ningún problema Entonces va a ser ¿Sí? Ahora si se la creen Entonces No más vayanse a la mierda No Va a ser una vez al mes Donde tendremos un resumen De lo que ha pasado Durante Durante el mes Entonces Y como va a ser Un año bastante noticioso Si el A ver Si el 2020 Fue noticioso En muchos aspectos Sobre todo Con el coronavirus Y que va a seguir Noticioso con respecto a esto Este año Hay que Hay que meterle A la ensalada El tema político Y todas las elecciones Entonces Y me quédese Todos los enjuntos Que van a venir Y las cosas sorpresas Que no sabemos Que va a pasar Uy Va a ser un año Pero De aquello Va a estar bravito Sí 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 Entonces Después van a ir La Sí Hoy día está subiendo Como espuma La infección Y después vamos a ver Cuánta gente Se ha inoculado Como hablaba Yo hoy día Hace un rato atrás ¿A cuánto lo han Lo han vacunado? Yo decía A mí por lo menos Me vacunaron Hace como dos años atrás No Perdón Hace tres años atrás Cuando asumió Piñera Pero eso es otra cosa Bueno Piñera yo creo que Se va a inocular Varia A varias personas A todo el mundo Yo creo A todo el país Este año Antes de irse A mí ya me tiene vacunado Es como No sé si escuchó El audio de Whatsapp Que andaba circulando Que decía Que le hicieron el examen El PCR a Piñera Y salió negativo Porque decía Que era imposible Que le encontraran Algo positivo A este desgraciado ¿Y vio usted Cuando estaban en la casa Con la Cecilia Morel? No Yo Yo no Yo me he perdido No he visto muchas noticias No me he dedicado Salvo a ver A ver Cuántos infectados Hay Pero no he visto Un poco noticias Estoy ¿Ya? Y la verdad es que Fue raro Verlos a los dos Porque estaban así Como súper separados Como que no se pescaban Tenían menos química Que Colegio Municipal Ah chuta Tenían Tenían menos química Que la Melania Y Donald Trump ¿Sí? Sí Oiga Ya Que Que Mira Cambiando un poco de tema Porque Nos va quedando poco tiempo ya Lo del Capitol Fue bravo Oiga Fue bravo Que han existido Mira Donald Trump Se parece presidente argentino Que no va a ir el cambio de mando Que no Que no te voy a entregarle el poder Que todavía lo niegan ¿Qué pasa acá? Es que Yo creo que él está más preocupado Porque Macola Culkin dijo Que lo quería sacar de la película Mi pobre Angelito 2 Entonces está haciendo campaña Para que no lo saquen Y es verdad Muy pobre Yo vi Yo vi Una imagen Donde no está En la escena del hotel Del hotel en Nueva York No sale Ya sería mucho O sea Pero a ver Es que Acuérdate que ya le quitaron Todas las redes sociales A ver Donald Trump Realmente Es un espécimen Bastante peculiar Y cuando digo No es del verbo Culear Sino porque Yo creo que ya Ni siquiera Yo ni siquiera Ya se le para Y De hecho No sé yo No me meto tanto No Yo digo Por la edad Porque ama Esa peluca que tiene Yo creo que Ama de ser falsa Pero yo ya Ya con todos los temas que tiene Yo creo que ya Iñi piñi Yo creo yo La mujer Será bien operada Pero ha sido estupenda En el momento Y es una mil Para igual Hasta ahora darle ¿Me entendí? Y no consejo Entonces Esa pelá que tiene Trump A mí como que me da cosas Siento que el gallo Es como un diente Que tú le haces soplar La cabeza Y se le va A volar entero el pelo Claro Mira ahí Hay una cosa así Como que se le mueve el pelo Claro Pero ojo Por eso puede Puede que sea un bisoñé Dicen que los calvos Es por exceso de testosterona O ojo Ojo Bueno Ya tenemos dos casos Que podemos rebatir Rebatir que no Bueno Ya Oye Dicho eso Yo creo que A Trump Se le viene a pena A ver ¿Cuánto es el cambio de mando? Es el El 20 Yo creo que Desde el 21 La cosa se le viene pesada Uno Yo creo que el divorcio Con Melana Está ahí A puertas O sea Sacan un pie De la casa blanca Bien digo Y el divorcio va No sé Para donde Tiraba Tiraba Para donde Donde Oficial Que se yo Donde el gallo Que Va ahí Que le Que le hace lindo No tengo Se divorcio Se divorcio Porque Está claro Que la Imágenes Hay sobre Para ver Que la Cosa Era Un Un Tema Un Negocio Ahí Claro Dos Lo van a perseguir Política y judicialmente Hasta que Hasta que Se cansen Ahora Políticamente Quizás Está medio Salvado Porque Lo que Vimos El Capitolio Tiene Un gran Poder Político Y tiene Una 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 Fuerza Y Y acarrea Mucha gente Locos Dirán Algunos Que sea De Medios Gallos Que no tiene Como mucho Gringo Medio Que no tiene Mucho Que no tiene Mucho Digamos Coeficiente Intellectual Pero acarrea Mucha gente Quisiera Que hiciera ese Apoyo O sea Absolutamente Sobre todo En los Republicanos Cualquiera Que hiciera ese Apoyo Entonces A Prince Pero Prince Está muerto Ah Ah Pence Ah No Pence Pene 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 Penelope Ese Otro También Entonces A ver Yo creo Que en lo Judicial No político En lo judicial Se le viene Complicado Acuérdense Que está Cuántas veces Lo buscaron Por el tema De los impuestos Que no ha pagado Impuestos Entonces Alguna movida Va a ser Recuerden Que los presidentes Antes de irse Pueden Absolver De la justicia A mucha gente Y quizás Una de las cosas Que se dice Que por primera vez Él se va a Absolver a sí mismo Para que no Para que no Lo toquen Probablemente Lo hace Porque en el fondo Ha sido El primero En todo Le ha cagado Muchas cosas Por primera vez Esta toma Del Capitolio Se ha hecho Antes Pero primera vez Que un presidente Lo incentivaba Y el tipo En ningún momento Echó pie atrás Lo disfrazaba Pero en el fondo Celebraba Y todos sabemos Lo que pasó Sí, pero ojo Lo dejo ahí Como en carpeta Nomás ¿Cuántas guerras Estuvo Trump? Ninguna Que ellos Me acuerden ¿Hace cuántos años Que ningún presidente Declara guerra En Estados Unidos? ¿La dejo ahí en carpeta? Ah Buena Buena Los demócratas Muy Demócratas Y muy pacifistas En teoría Pero Como decía el Coco Legrán Lo que no se afila Lo bombardea Sí, bueno Pero acuérdese Que la guerra Es un muy buen negocio Así está Este Sí Pero La dejo ahí nomás Como una cosita Ya que todo el mundo Le busca muchas cosas negativas Algo bueno Tiene el loco también Sí, algo bueno Ahora Quizás no tuvo los cojones Quizás no tuvo Quizás no tuvo los cojones Para hacer una guerra Y era quizás Lo más fácil Para desfiar la atención Lamentablemente Lamentablemente Un gallo Que le gusta tener Toda la atención a él Y de hecho Una de las cosas Y fíjense Tú recién lo dijiste Bloquearon Todas sus cuentas Todas sus cuentas En las redes sociales Sin embargo Creo que es el Bueno Sí, tiene que ser El primer presidente Pero las redes sociales No existían antes Del año 2000 El primer presidente Que no ocupa La Cuenta oficial Del presidente Sino Seguía ocupando La personal Entonces Lo bloquearon a él No al presidente De la red Porque El Twitter Por lo menos Del presidente Es Potus No Potus Sino Claro Potus Ese Creo que no lo ocupó La primera dama Claro Tanto es Potus Exactamente Y te puedo costar Que apenas Suma Biden Va a empezar A ocupar La cuenta Potus Y obviamente Kamala Harris También va a ocupar La cuenta De la vicepresidenta Correspondiente Que no sé cuál será Pero La pregunta El millón ¿Tú crees que Biden Va a durar poco Y que Kamala va a ser La primera Presidente Mujer De Estados Unidos Qué buena pregunta Profe Hasta ahora En Capital de los Simios No sé si estamos listos Para la pausa Si no para dejarla Al próximo bloque No lo sé Pero Ya Dejemos al próximo bloque Respondo Ya Vamos entonces A una pausa No se lo pierde Que continuamos Con más Capital de los Simios Capital De los Simios La capital De los Simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información No consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino Y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al 569 7869 08 12 Más 569 7869 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los Simios Con el Paco Don Paco ¿Se escucha? Sí Se escucha Llegaron los Paco Pensé que se había Que se había quedado Delmido Don Paco Estaba pensando No, no, no Ah, no Debería No, no Y ahora ya estoy Seteado en otro lado Me fui a Exactamente El Nuevo York Jackies Ah, se puso acorde Con el tema Que vamos a tocar Más adelante Oiga, pero Primero, profe Recordémosles a todos Nuestros seguidores Donde nos pueden encontrar Oh, nos pueden encontrar ¿En dónde nos pueden encontrar? Ah, no Último No me voy a acordar El día lunes A las 10 de la noche En la radio Que dirige nuestro Gran invitado .fm.cl A las 22 horas Para todo Chile Y el mundo También Desde el día lunes Nos pueden encontrar En Spotify Ahí El día martes Salimos En YouTube Y también en Rumble Rumble ¿Cómo se dice? Eh, eh, eh Rumble 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 Que no son Que no son los Ramblers Que sea otra cosa Eh, 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 eh Ahí estamos Los que quieren Redes libres Y todos los gustos Ya, ahí estamos Vayan para allá Vayan para allá También nos van a encontrar En Facebook Nos van a encontrar En... Si nos quiere Felicitar Decir cualquier cosa Contratar para eventos Ahora que Vamos a partir En cuarentena nuevamente Oh, lo dije Oh, oh Cuarentena Oh, oh, oh Oh, oh, oh Prepárense que del 25 Se viene bueno cabro Todo encerrado en las casas Cagados de calor Profe, ¿por qué desde el 25 No antes? Eh, porque el 25 No van a tirar la cuarentena Ya tiré la bomba Tiré la bomba Ojo, ojo Sí Pero, ¿por qué no el jueves? No, porque generalmente Son tres días después El jueves avisan No, mañana 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 avisan Mañana No, el jueves Mañana Ah, el jueves Ah El jueves avisan Y el lunes se... Se cumple Así que Fuimos buenos Ah Eh, si me está hablando ¿De dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook Nos pueden encontrar en... En YouTube Nos pueden encontrar en Spotify Nos pueden encontrar en todas las plataformas Si estamos en todos lados Eh, un gran saludo a toda la gente Nuevamente Que nos ha seguido durante todo este tiempo Que... Son pocos, pero bueno Así que Si usted considera que el programa vale la pena Compártalo No se lo quede para usted Guarde O sea Compártelo con su amiguito Eso Oiga, profe Y también cabe recordar A nuestro gran oficiador Que ha estado con nosotros Desde el principio ¿O no? Ha estado con nosotros Desde el... Programa 4 o 5 Por ahí Ahí partimos Ah, ya Nos tuvo fe Nos escuchó Nos tuvo fe Fue el primero que nos tuvo fe Exactamente El primero y el único Y el único No, si, punto fe También, punto fe También, pues Por supuesto Estamos hablando de Rolandino y PTV Que trae la nueva forma de ver televisión Más de 7000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido de Odevas 11000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV Telebox Apple y iPhone Smartphone Tablet, PC, Xbox y PC4 Soliciten su demostración gratis De 3 horas Y si mencionan la capital de los simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente al WhatsApp De Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión La nueva forma de ver televisión Gracias a él Gracias a él pudimos ver el clásico Que estuvo más fome que bailar con la hermana Pero con Ronaldinho se vienen Los Oscars A finales de febrero Después ¿Qué se viene? También Los Globos de Oro Hoy yo estuve viendo Ronaldinho Les puedo Bueno, no me han pedido la recomendación Pero lo digo Soul Lo estuve viendo ayer Muy buena Con una calidad HD Pero si Soul Yo la recomendé la semana pasada Pues Paco ¿Qué pasa? ¿No está escuchando el programa? Sí, pues Gracias a la recomendación suya Estoy diciendo que yo la vi No la estoy recomendando Enchúfase Sí, efectivamente Está en el titular Que recomendó Soul Y este hecho Recomendó un juego Que no me acuerdo cuál era La venganza Los simios Partidos por la mitad No me acuerdo Algo así De los tomates asesinos Verde frito Claro Algo así Ya pues dos Paco Nos quedamos con la pregunta Candente En el cual Será esta la oportunidad De que Tengamos a la primera mujer Presidente De Estados Unidos Porque se dice Presidente ¿No? Presidenta Sí, de hecho La RAE El otro día Dijo que Todo lo que terminaba En E Digamos Que se le está poniendo Ahora Esta cosa progre Está eliminado Del vocabulario español Claro Claro Que no me diga No me diga Terminado No le gusta colocar la E No es presidenta Pero con otro Ahora sí Coloquemos la E Estamos hablando De Estamos hablando De las cosas Digamos Que no deberían Ya veréis Que los progre Progre Eso La RAE Dijo que No va Para que tenga Claro Y Súper claro Y dejen de usar Esa cosa Progre De las cosas Que desapareció A todo esto Cuando empezó La pandemia Desapareció Lo progre No sé si se acuerdan El año pasado Es que tuvieron que Aferrarse a cosas Reales y tangibles Y ahí cagaron Claro Claro Oye Bueno Ahora Justamente estoy viendo ABC Están hablando Que el día 20 Toda una programación Especial ahí En las cadenas Norteamericanas Sobre el día Se llama Inauguration Day El día de la inauguración Del mandato del presidente Donde Bueno Es histórico Porque primero El presidente De la república Más viejo De la historia De Estados Unidos Y la primera Vicepresidenta Negra O de color No sé Como la Subtitulación Lo quiere decir Vicepresidente Bueno No pero en este caso Vicepresidenta Vicepresidente Porque es un ente Que preside Bueno Vicepresidente Que preside Negra O de Afroamericana Con rasgo De otros países Una micla Media extraña A ver Yendo a la pregunta Profe Y este hecho Yo creo Que Biden Su primer mandato Lo va A hacer Sin problema Ya dije Que el presidente Más viejo En asumir La presidencia De los Estados Unidos Y como Lo más probable Que se quiera Re-elegir Como pasa Con la mayoría De los presidentes En Estados Unidos Salvo el peluquín Que no Que también Quiso ser re-elegido Pero no No Hasta último Minuto Todavía se cree presidente Pero no salió re-elegido Uno de los pocos A todo esto Creo que el Tercero o cuarto No re-elegido De la historia De los presidentes De Estados Unidos Bueno Biden Yo creo que Cuatro años más Va a hacer eso Sin embargo Algo va a pasar O se va a morir O va a demitir Porque ya Va a estar Muy anciano Y no le va a dar el cuero Si claro Algo va a pasar Entonces Kamala Harris Y esto yo creo que Ya está muy estudiado Esto está Más preparado Que mesa de cumpleaños Por eso La primera Vicepresidente Ney No Está muy preparado Entonces En su segundo mandato Va a renunciar Algo va a pasar Y esto Debe estar escrito Desde ya Entonces Ya Está preparado Y Y va a demitir O se va a morir Algo va a pasar Si está Por algo Por algo Es así Si estos gringos Son preparados Hasta para eso Ahí Solamente El tiempo Que yo creo Que le queda poco A Biden Lo dirá No pero le queda Los primeros Sus primeros cuatro años Van a ser Los va a ser Sin problema Es el presidente Más viejo Y ustedes han visto Como en general Los presidentes De cualquier nación A menos Bueno Bueno Buena pregunta Yo no tengo Una bola de cristal Pero Si Yo creo que si El viejito le va a dar Porque además Tiene un equipo Acuérdense Que todos estos presidentes Tienen una parafernal Y tienen Unos equipos Muy Muy férreo Entonces Toda esa maquinaria Estadounidense Lo va a hacer Que el tipo Pueda durar Los cuatro años Pero ya El segundo mandato No está Está listo Para la foto Que no va a ser Eso a mi entender Yo en lo personal Creo que con Cueva Dura cuatro meses Me ando en polvo Y lo otro Porque estamos Presenciando Un The House of Cards Pero A todas luces En Estados Unidos Sí Un The House of Cards ¿En serio? Sí Por supuesto Me ando en polvo Después Después de la Esta es la segunda El programa Estuvo buena esa Así que Yo creo Yo creo Comparto mucho La opinión de Station Que efectivamente Le va a quedar poquito Al caballero Al veterano Va a tener que asumir La primera Vicepresidente Y va a ser Ahí le van a hacer La vida imposible Porque Los conservadores No se van a quedar tranquilos Y le van a dar duro Muchas cosas Pero está yendo No, yo creo que A lo menos Va a durar tres Pues como inmediatamente Lo van a cortar Al viejo No creo Mira, bueno Hay cosas que me han sorprendido Como que Alberto Fernández Todavía esté vivo Y no lo hayan suicidado Sí Es una pregunta Que tenemos que hacerle A su amigo Cuando tengamos De todo un poco El resumen Pero es que es pariente La doña Pues si no hubiese sido Pariente de la doña No, pero la doña Manda matar a quien se No, pero A ver Es que A ver Es que A ver Si creemos Si creemos que el chiste En chiste En Chile es un chiste Y hay un circo Allá Acá por lo menos Debe ser un circo pobre No, allá un circo Con carpa de plástico Ya, ya Ya Allá sí que hay un chiste Pero ¿Han visto Usted al ministro De salud? No, la verdad Que yo no lo he visto Ahora Supe que se me dio Una reflexión Muy idiosas Hace un tiempo No, a ver Un tiempo Toda la semana Primero, a ver Muy feo lo que yo voy a decir Pero la pinta que tiene Es como si hubiera Agarrado al primer vago Que pasaba por la calle Y decir Ya, ya vente para acá A dar la charla Esa uno Sin quitarle el mérito Que algún mérito De medicina tendrá Supongo Pero Sin quitarle mérito A los vagos Bueno, también Pero El tipo Nuestro amigo Andrés Que también es amigo De la casa De la capital Y una de las integrantes Y voces de punto FM Me cuenta El de Marahona La equidad En Colombia No Ah, pero acá Y acá en Chile ¿No existe aquí Uno que se llame Justicia Y equidad Y equidad para todos ¿No? No, empecé a dar idea No empecé a dar idea Mira que Va para allá La cuestión Va para allá Buscando BT Sí, están buscando BT Bueno Así que Los pobres hermanos Argentos No No, allá tienen la Ahora Eso sí Lo que puedo sí Comparar Dado la experiencia Que 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 tuvimos con Andrés Cuando vino Hace un par de días Atrás Que lo estaba comentando Hace un par de horas Antes de empezar La grabación De este programa Es los test de PCR Que aquí Nos van a Gloriamos Que el test de PCR Tenemos 75 mil Que se hacen Cada día Y se Y el ministro Almacenes París Se lava la boca Si lo importante No es la cantidad De test que se haga Que es importante Obviamente No quiero quitarle El mérito Ahora Es más importante Es cuánto se demora En el resultado Y ahí tenemos Un real problema Porque Les puedo contar Y Pasó con Andrés Que él necesitaba Viajar Con un test de PCR Con 72 horas De anticipación Cosa que Para ese fin de semana Que era feriado Del primero de enero Había en laboratorio Había el día sábado Porque el primero Que eran las 72 horas No había nada abierto Pero Había en el laboratorio El día 2 de enero abierto Pero el resultado Lo daban Entre Y Mídense El tiempo Entre 24 Y 5 Días Entonces tú decís Acá en Loprado En Loprado Que es una comuna Bastante pobre Hay pesquisa activa Lo que se denomina Y en la feria Y en distintos puntos Hacen PCR Con entrega inmediata Así que te dicen No tome usted Este es su PCR Este es su certificado Usted no tiene coronavirus Vaya Pero si este es rápido No el te No, no, no Pero está No, está No, no Sirve No Este es rápido No sirve para el aeropuerto Tiene que ser el test De PCR Que pasa por el laboratorio Y por el ISP Ah, ya La idea es gastar plata Claro Entonces el problema Y cómo Y entendimos el proceso El problema es que Los laboratorios Hay dos problemas Uno O sea Todos estos grandes centros médicos Tienen un laboratorio central Entonces se demoran Un día En que lleguen A este laboratorio central Ya Ya he perdido un día Los que son En el mismo laboratorio Que tienen Que hay poco en Chile Que hacen el PCR ahí mismo Y tienen el resultado mismo El problema que tienen Que todos Los laboratorios Todos los laboratorios Tanto grandes Como centralizados Esos resultados Tienen que ir al ISP Para ser certificado Y tener Y validarlo Y de ahí vuelven a día Entonces por eso Te dan Un periodo de entrega Entre 24 y 5 días Depende de lo que se meten En la cola Entonces ahí estamos Hasta las Estaba hasta las huevas Porque en el fondo Este famoso Que ustedes lo conversaron Hace un par de programas Este famoso Permiso de vacaciones Es un chiste Porque es una vergüenza Más que un chiste Porque Puede ir una familia Toda infectada Hace el C-19 Que es el que íbamos a ir Con el profe Cuando íbamos a ir Allá A la novena región Lo recuerdo con tristeza El eclipse Sí Y después vimos el eclipse Aquí los dos juntitos Sí Y el guón llegó atrasado Y el guón llegó atrasado Y el guón llegó atrasado Y vi el eclipse en el metro Bueno Ya Dicho eso Entonces puedes viajar Y hacen la declaración Que se llena El permiso Y todo Y todo infectado Y pasan Y se van Desde la De Santiago Que está en fase 2 A cualquier otra Ciudad con fase 3 Más adelante Todo infectado Pero eso ya no va a pasar más Porque don Paco Porque a partir del 25 Entramos todos en cuarentena Ah bueno Entonces yo Lo que no entiendo Estimados Contartulios Los que nos están viendo Y escuchando Es porque Chucha No hacen test Rápido En los puntos De De control Porque ahí Saben exactamente Si la F... Puta Puta Yo que soy caliente Cagué Si me tienen que hacer Varias veces el chequeo Cuando salgo Entro a un supermercado Y dicen Puta usted ¿Por qué mide 42? Puta que soy muy Ardiente yo Mide Mide Sí Varios terrones Oiga Varios terrones Se tira flores solo Paco La medida antiquísima Para medir Claro El que sabe Sabe ¿no? Bueno El profe El próximo temporada Explicar lo de los terrones Para los que no saben Exactamente Sí Muchachos Podría ser una cápsula Podría ser una cápsula El terrones Usted que sabe Explicar bien las cosas Sería buena Hacer eso No sé si me la van a censurar O no Habría que ver Cómo decirlo No pero que Terrones Es una palabra Re fácil Terrones Te sic te sac Terrones Terrones A mí me gusta el te pum Más que el te rum Me gusta el te rum Terrones Te sic te sac El te pum Es el que más me gusta Terrones Yo no sé Cómo llegamos A este tema A todo esto No estamos hablando Estamos hablando Del terrapio En la zona de control Y llegamos A los terrones Bueno no cacho Bueno no importa No y Biden Si Trump Ya el te robe No Iñipilli Biden Pa que decir Como dijo Don Station El pipí Lo hace en polvo Que me encantó Esa wea Todavía Partimos de antes Claro Oiga Don Paco Quiero agradecerle Profundamente La visita Cuánto profundo Cuánto profundo Depende de cuánto De cuánto te robe Estemos hablando Muy agradecido De la visita Que usted ha realizado A la capital De los simios En este último capítulo De la temporada Yo siempre Como ustedes ven Lo paso muy bien Con usted Cuando me invitan A la capital Espero que Este año que viene En la temporada Esté más presente Yo feliz De estar participando Bueno Se van a venir Varios Y estimo Varios programas En vivo De la capital Donde yo Por lo menos Estaré detrás De las perillas Por lo menos Claro De todas formas Quiero a la gente Que no se olvide De escuchar La radio .fm.cl Las 24 horas del día Espero que en ese momento Que usted coloque La radio Que tiene buena música No esté sonando Esa mierda De Justin Bieber Pero Si Justin Tiene buenas canciones El último álbum Del año pasado Estuvo muy buena Y la rompió En Estados Unidos Todo esto Bueno Espero que o bien Ese comentario Que acaba de hacer Don Paco No Y aclaro Aclaro Porque usted dijo No mezclemos Justin Bieber Con la música Urbana Que no suena En .fm Yo dije Rock Pop Alternativa Un poco de jazz Que está también Incluso en las otras señales Y se listen Y de vez en cuando Algunos programas locos Como Capital del Cimo Y muchachos Una vez más Muchas gracias Por haberme invitado Y participar En este Último capítulo De Capital del Cimo Muchas gracias Don Paco Bueno Con ese comentario Justin Bieber Se notó La profundidad Que tiene ¿Cuántos terrones serán? No lo sé Pero Le agradezco Por todo el apoyo También Que nos ha dado Por la difusión En su radio Y Bueno Se viene la segunda temporada Ya después de Tomarnos un descanso Que se va a venir Muy muy interesante Muchas gracias muchachos Suerte en sus vacaciones Y todo el ánimo Para que la segunda temporada No sea buena No No sea buena Sea muy buena Muy buena Muy buena No 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 Que se aplaudía Solo Me convertía En buena persona Claro Así es pues Don Paco Nos tiene que dejar Ahora Porque Él es como Como los abuelitos Muy bien dicho Sí Y se tiene que ir A dormir Tempranito Claro Bueno Esto lo estamos grabando Bien tarde La verdad Ya estoy apagando Hasta la luz Así que Muchas gracias Paco Muchas gracias Por haber existido Por la buena onda Y por las tallas Que siempre se agradecen Muchas gracias Don Paco No No A ustedes Por invitarme al programa Ustedes Por estar Presentes En la radio Todos los lunes A las 22 Y la repetición Los domingos A las 22 También En este programa Que se llama Capital de los simios Siempre aquí En Punto FM La casa De ustedes Muchas gracias Don Paco Un abrazo Un abrazo Y ya pues Y Bueno Se nos Se nos fue Don Paco Pero también Quería Quería Que recordáramos Una de las primeras Cosas que nosotros Tuvimos Dentro de La capital De los simios ¿Cómo que sería Don Paco? Mira El primer programa Nosotros tuvimos Lo que se denominó El flight Tilleron Ah Si recuerdo Que fue una de las cosas épicas ¿Sabe qué? Para toda la gente Pude ir al primer programa Y escuchar efectivamente El El flight Tilleron Que el primer programa De verdad Suena mal Suena como el forro Suena horrible Pero es porque Era el primer programa Y ese programa Usted lo puede encontrar En Youtube Exactamente Entonces Ahí nosotros Reaccionamos En el segundo bloque Reaccionamos al flight Tilleron Y el flight Tilleron Consistía En un muchacho Que estaba Defendiendo Al ¿Cómo se llama esto? Al movimiento social Exacto Pero desde una perspectiva Muy Era tan Hilarante Que Podríamos colocar La reacción Que nosotros tuvimos En ese momento Ah sí pues De el flight Tilleron Claro Así que Lo vamos a dejar Ahí para que Ustedes Lo puedan Lo puedan Escuchar Y vamos A analizar Lo que habíamos Analizado La otra vez Así que Vamos con eso Este es un Pequeño reportaje Que hizo Mega Sobre un manifestante Que va a explicar Por qué Causa destrozo Loco O sea Lo dejo a su criterio O a su descriterio Completamente Sorprendanos maestro Le Lo voy a tener Que sorprender Ponele play Ponele play Si te dirís Que te marcho Como te me agarraron Los pagos Y te aprovecharon Mucho negito Hace una semana Me llevo un patidón Caminando para mi casa A dos cuadras Me dijeron Entra Te doy tres segundos Ni siquiera Al segundo Me dieron Pa correr Me me agarraron El este Como no Si yo rompo esta hueá Es para que el gobierno Vuelva a ser una hueá Pero vuelva a ser la mejor De pausa Pausa No puede Puta la hueá Que hueá De la idea Haberlo roto la mamá Para haberlo hecho mejor de nuevo Yo le puse Flete tigreón Por algo hueá Porque es lo que está Mira Lo ponemos en contexto Al luego lo pillan Haciendo destrozo Está haciendo cagar una hueá Ahí en Plaza Baquiano Porque no es Plaza Italia Nunca ha sido Plaza Italia Bueno Tampoco Plaza Italia Tampoco Plaza Baquiano Sí La Plaza Italia está en la hito Una hueita Pero el buen venía bajando Sí venía bajando Entonces Este Lo pilla una reportera de Mega Y obviamente al loco Le ocultan la cara Y él nos va a contar Por qué Hace lo que hace Esta gente Y cuando vio la tele Se emocionó Tan necesitada Continuamos Fíjate tú Aquí todos Quitamos la gente humilde Que son los negocios Independientes Que son de las personas Si tú te das cuenta Camináis unas cuadras más allá Voy a ver Las cosas que son Del gobierno destruidas Cajalbandes AFP Banco Estado Banco de S.I. Todas esas cosas La gente Es donde la gente Lucra Ella Abajo Bajo Eva Salta Investigador Empreses No, habla No, si La hueá tiene el nombre de Chile Porque es no El presidente del gobierno No Y yo rompo Esta hueá Pa que el gobierno Mejor Era mejor O La huee Digo Esta hueá No, la Ahora Espera Continuamos Ni siquiera la educación en China se ha mejorado después de, a ver, 18 años que han bachado los pingüinos y estamos en la misma, la gente ya está pidiendo dignidad señorita, está pidiendo dignidad, yo a mi abuela que me siento diez mil pesos que con suerte le alcanza para ella, ayudar a compartir para su remedio, para su remedio, y que comemos nosotros, que comemos a su trabajo, que mi abuelita gana 110 mil pesos y con que como yo, trabaja con chirimaña medio pelada 6 mil pesos y con que Que me dieron el almuerzo Puta, le estaba preso al conchilimaña Me dio pena este huevo Me dio la necesidad Uy, huevo, le acabo de una conecta este tuya Puta, pues por la huevita para tener un pago de mierda Puta, la huevada conchilada Tío ¿Y qué comemos nosotros? Tengo que ir a almorzar en mi trabajo, tuve de buscarme una pega que me den el almuerzo y el transporte y me pagan 150 mil pesos mensuales siendo digitador No me alcanza Tengo deuda, ¿por qué? Porque me meto encalillado en las cuentas de los supermercados pidiendo tarjeta para pedir mercadería para pedir pañales Pebe, pañales, huevo Más encima tiene hijos, huevo Y le roba a la abuelita Y pago mierda, huevo, no O sea, la abuelita mantiene el nieto Y el bisnieto O sea, hay una buena que tuvo guata para meterse con este huevo y partamos a base Y lo peor, lo peor es que el huevo no estaba buscando un mejor trabajo o alguna otra cuestión ocupando el tiempo que tiene libre para culturalizarse aprendiendo alguna otra cosa, autodidacta, no No, el está destruyendo para que el Estado venga y haga una hueá mejor Ah, más bonita de esto Más bonita, sí, para que no la destruyamos Pintado su color, será? Pinchada, sí, colores de LGTBI, así con todos los colores del arcoíris Con más fierro y más cemento Claro Es una de las puertas bien gruesas Continuemos Que a poco muchachos se los digo Tengo deuda, ¿por qué? Porque me meto en calidad en las cuentas de los supermercados teniendo tarjetas para pedir mercadería para pedir pañales para pedir cosas para comer endeudándome y ni siquiera me alcanza para dar la luz, el agua, las deudas las cosas de mi casa y ni siquiera me dicto muéstrame las zapatillas como las llevo No me alcanza hay mucha gente aquí que está cansada estoy seguro que a la mitad de los chilenos no les alcanza a llegar a fin de mes 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 estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios ¡Au! 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 Efectivamente pues estamos en el último programa de la temporada sí, aunque no lo crean nos vamos de vacaciones unas merecidas vacaciones aunque la verdad no creo que podamos salir a ninguna parte porque lo más probable es que el día 25 de enero nuestro lindo y querido y amado gobierno nos mande a cuarentena total ¿Pero usted cree profe que nos manden a cuarentena como tal? sí, nos van a obligar esto es un desgraciado bueno, yo estoy cruzando los deditos ¿para que no? ojalá que no nos manden a cuarentena total a retroceder tanto no creo que sea bueno sé que los contagios están en la orden del día pero pucha un poquito más de criterio ahí no sé un poquito más de libertad para la gente yo tengo ya comprado los pasajes para Cancún hombre entonces no los puedo dar debajo voy a perder plata lo que pensaba era ir a Cachagua o Zapallar no sé ¿será buena idea ir para allá? Zapallar yo creo que mejor sí sí se pasó o no sé pues ahí Cartagua podría ser ahí se me dio el Tao el Quisco de Algarrobo Pelancura Cartagena el Tao el Quisco de Algarrobo Playa Blanca o nos dedicamos mejor a destruir como lo hizo el Flight of Your Honor esto fue bueno oh, de verdad el Flight of Your Honor bueno, así que para que la gente lo pongamos en contexto bien qué fue lo que pasó que el audio que acaban de escuchar antes de irse a la pausa porque se nos olvidó hablar de eso a la entrada sí, seremos sos penúltiños exacto sos pedazo de efectivamente el Flight of Your Honor fue en el programa número uno que nosotros encontramos este audio de de Mega en el que se entrevistaba obviamente a la persona se le colocaban eh para cubrir su su rostro y todo pero los comentarios que hacían en verdad eran increíbles lo que pasa es que eran eran como eran eran irracionales lo 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 que más me dio risa a mí es que mi abuelita gana 110 mil pesos que apenas le alcanza para los remedios y con qué comemos nosotros ay barzacuro que eso es verdad eso yo creo que fue el colmo de lo insólito debería estar en la ciencia del absurdo en el seminario lo insólito este Flight of Your Honor si totalmente totalmente mira de hecho tenemos que sacar un capital de los simios award ah si pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de vacaciones vamos a sacar vamos a buscar los mejores momentos que hemos tenido así pero las pilduritas si pues y vamos a lanzar el los capital de los simios award pero esto si tiene que estar en el podio definitivamente el Flight of Your Honor capítulo uno si usted lo quiere escuchar vamos a sacar un extracto y lo vamos a subir durante el verano pero si lo quiere escuchar ahora váyase al capítulo número uno que está en youtube exactamente capítulo número uno youtube el audio no es muy bueno pero es entretenido la verdad que es buen programa yo lo empecé a escuchar y si falta este año ha sido de mucho aprendizaje ha sido también de corregir errores de también mejorar un poco en temas de audio en temas de contenido pero pero si a mi me han gustado de verdad los programas que hemos hecho han salido buenos sí hemos tenido altos bajos sí pero yo creo que de verdad eh estamos dentro del de lo mejor que podemos tener hemos tenido diversidad de temas de de programas de contenidos de invitados también eh yo me he sentido muy a gusto acá en la capital les voy a colocar el banner que vamos a tener ahora en este momento así que por favor continúe sí pues eh bueno podríamos contar también un poquito el contexto de cómo nació el la capital oh sería bueno sí pues podríamos contar un poquito cómo se gestó la idea de hacer este podcast eh ahí sí ahí sí pues profe ahí sí pues capital de los simios el mejor podcast de chile que otros digan lo contrario jajajaja o se digan a sí mismos que son el mejor no señor no en este caso no exacto contemos un poquito el contexto de cómo nació la idea de la capital profe Todo partió el día que en Wich vi unos micrófonos baratos y dije, puti, si me compio estas, wea. Exactamente. Para empezar a hablar, wea, y empezar a grabar cosas en YouTube, así como, a ver si me llega el doble de plata. Cosa que no ha llegado ni uno, pero no importa. Como bien decías, Techo, en todo esto sea aprendizaje, pero efectivamente teníamos como la inquietud de... Mira, cada vez que nos juntábamos a carreter, terminábamos hablando de política y otras tonteras, pero nos terminamos cagando la risa porque tirábamos tallas y hacíamos otras cosas. Hablábamos de los distintos personajes, le cambiamos las voces, pensábamos qué dirían en tal circunstancia. Entonces dijimos, ¿y si esta wea la grabamos? Sí. ¿Se acuerda un almuerzo que tuvimos una vez? Sí. Y empezamos a hablar y empezamos a comentar temas de cualquier índole. Y grabamos esa vez puntualmente la conversación que tuvimos. Y salió de verdad bastante entretenida, me acuerdo. Sí, pues después se la mostramos a algunas personas. Obviamente les gustó, después les colocamos el audio. Bueno, ustedes entienden. Y dijeron, no, sí, está bien, vamos bien. Bujo, el audio, a lo mejor nos querían trolear, no sé, pero... Pero efectivamente partimos grabando con un celular y unos micrófonos para el que esté viendo en YouTube. Ahí les voy a mostrar el micrófono. Sí, bueno, micrófonos de estos de... Ahí está, un condensador 666, parece que... Sí. Ah, sí, sí. SF666. El condensador del diablo, el micrófono del diablo. Sí, sí, sí. Así que, claro, estos que cuartan por tres luques, yo compré tres. Ahí está, es el famoso micrófono, sí. Exacto. Y por eso que el audio se escucha tan como la soberana... Exacto. Pero ojo, no es problema de micrófono. O sea, sí en parte es problema de micrófono, pero también es problema de que no teníamos los programas de edición. Y si los teníamos, no sabíamos cómo ocuparlo. Cosas que ahora tampoco, es que sepamos mucho, pero... Ahora hay un micrófono, un BM800, por ejemplo, ya tenemos un aro de luz. Más cositas, que le van poniendo un poquito más de pimienta a la cuestión. Claro, y con el paso del tiempo vamos aprendiendo igual todo este tema... Porque para nosotros son nuevos. O sea, nosotros somos de la generación que no se escribió con una tecnología como tal. Si bien hemos ido aprendiendo y sabemos mucho de la tecnología actual, también vamos aprendiendo de este mundo del podcast, vamos aprendiendo del mundo del YouTube, de las transmisiones en vivo, de hacer videos. Pero lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos con cariño también, para que la gente se entretenga, para hablar de contingencia, para hablar de temas interesantes. Así como se habla, yo creo, en la casa, o con amigos. Tratamos de hacerlo así, porque creo que no existen muchos espacios en donde se puedan dar instancias para escuchar que gente hable de temas tan contingentes, por ejemplo. Y puede tener, a lo mejor, una opinión, digamos, ¿cómo decirlo? Una opinión similar a la que tiene Muno. Y aunque no sea similar, o sea, viva la diferencia, viva la divergencia, como llaman por ahí. Muchas veces tú te encuentras con amigos que tienen distintas posturas. Entonces, la gracia fundamental de hacer esto cuando tú te juntas y carretear, muchas veces, no sé si les pasa, que de repente salta la amiga que dice, ay, pero no hablen de política. ¿Por qué no se puede hablar de política? Es sano hablar de política, es sano que exista diferencia, es sano que la gente piense diferente, que no sean todos del mismo rebaño, que no sean todos viejitas, que digan, oye, esto es lo que hay que pensar, esto es lo que hay que decir, ya. Está bien salirse a veces de lo políticamente correcto. O a lo mejor me expresé un poco mal, no es que tenga una opinión similar, sino que un diálogo similar. Un diálogo similar en el que tú tienes en la casa, con amigos, con la familia, con personas a lo mejor de tu trabajo. Puedes tener un diálogo relajado y a lo mejor también un diálogo diferente y tener opiniones diferentes, tener un debate. Puede ser polarizado o no, pero sí relajado en el contexto de no ser tan empaquetado, o de hablarlo un poco más trivial, digamos, en ese sentido. Sí, efectivamente encuentro que lo que creo que puede aportar capital de los simios es eso. Muchas veces, bueno, para los programas nosotros también leemos harto, nos informamos, y tratamos de dar una opinión desde el punto de vista, no voy a decir objetivo, porque la objetividad total no existe. Y yo no estoy tampoco en la parada, yo no soy periodista, entonces yo no voy a venir a decir aquí, no, mire, esto es la objetividad, esto no. Yo hablo con una postura y tengo mi tendencia, y al que le gusta bien y al que no le gusta bien. Pero no por eso voy a descalificar a lo otro, si de repente tiramos tallas, obviamente se dan cuenta que tiramos tallas para todos los colores políticos, no solamente tiramos tallas contra los zurdos. Entonces, efectivamente, mucha gente a lo mejor se puede sentir ofendida, me importa un bledo. Cuando tú te juntáis, por ejemplo, con colegas, porque no se dice compañero, los compañeros se murieron para el set de tiras, güey. No la cagues, por favor. Cuando te juntáis con colegas, güey, a compartir un trago después del trabajo. Ni siquiera colegas. Camaradas, güey. Camaradas, no, los camaradas son los comunistas, pues, güey, camaradas. ¿Ah, sí? Sí, pues, el camaradas está, güey, el camaradas, sí, bueno, los colegas, los colegas. Compañero de trabajo, no, güey, no, es colega. Ay, mi compañero de curso. No, güey, no, es colega de curso. Métanse bien en la cabeza eso. Colega, el colega. Aunque suene flight, el colega, sí, coleguita. El colega es como el del taxi. Sí, pues. Esos son los colegas. Oiga, coleguita, ¿cómo está coleguita? Coleguita, claro. Sí, pues. El coleguita es el taxi del colectivo. Pero, ¿por qué? Porque ellos son emprendedores. Por eso, ya, volviendo al tema. Sí, efectivamente, en este caso, cuando ustedes van con sus colegas a tomarse un traquito o de repente en el almuerzo conversando en la pega, surgen estos temas. Y obviamente ustedes pueden, no, decir que basen su opinión en las tonteras que nosotros decimos. Pero sí decir, mira, sé que escuché a un par de desgraciados que decían esta tontera. Y se lo colocan y se caigan de la risa entre todos. Esa es la idea. Alivinar un poco la carga, pasarlo bien, reírse un poco de todo esto. Y creo que dentro de estos 47, 46, ya no me acuerdo cuánto vamos. 47. 48. Con este, mira. Lo hemos tratado de lograr. El próximo año se viene un tema bastante candente. Se vienen varias elecciones. Vamos a tener los constituyentes, vamos a tener las primarias, vamos a tener después las presidenciales. Entonces, más que nunca tenemos que estar resilientes, más que nunca tenemos que estar abiertos a distintas posturas. Y si perdiste, bueno, mala cueva. La vida sigue. Nosotros perdimos por paliza y bueno, y seguimos adelante y nos cagamos la risa igual y seguimos. O sea, no nos vamos a marcar la existencia por eso. Ustedes tampoco lo hagan, muchachos. No se marguen, disfruten la vida. Vean el mensaje de la película Soul. Veanla. Yo la vi, profe. De verdad, su recomendación del programa pasado estuvo muy, muy buena. Y vimos la película en familia y deja un bonito mensaje, sobre todo para la gente adulta. La gente adulta yo creo que tiene que ver sí o sí esta película obligatoriamente. Los niños no sé si la van a entender, sobre todo, por los más chiquititos. Pero sí, el tema es disfrutar. El tema es reírse. El tema es no ser tan grave con todas las cosas. Nosotros, si bien tenemos un humor bastante, bastante negro, que lo tenemos encadenado ahora porque vamos a salir de vacaciones. No, tampoco pretendemos ofender a la persona. Tratamos de reírnos de muchas situaciones. A lo mejor son situaciones que para algunos son incómodas o para algunos pueden ser malas. Pero ese es el sentido de la capital. Reírse de las cosas pencas que están pasando porque la verdad es que el país está bastante polarizado. Y bastante deprimido también. Sí, pues, súper deprimido. Entonces, no sé qué opinión tiene eso. No sé, no, yo quería preguntarte qué tan negro era tu humor. Ah, mi humor es tan, tan negro. Se viene, se viene. Uy, no, profe, que no lo voy a decir, díganlo a usted. No, mi humor es tan negro, tan negro, que come sandía, güey. El mío come pollo frito y usa cadenas de oro. Mi humor es tan negro que recoge algodón. No, mejor dejemos la talla de oro y yo tengo más, pero no. Dale, dale, dale. Si es el último capítulo, no me van a desenojar. Pero tenemos que salir de la casa. Si uno es profe, después nos van a reconocer afuera. Y nos van a pegar. Dale, dale, güey. Mi humor es tan, tan negro, profe, que se roba un auto. Mi humor es tan negro que se escapa de Cuba en balsa y se engrupa mi hermana, güey. Para que vean que es negro, güey. Y no es chiste. Un saludo, donde quiera que estés. Te queremos, Jorge Carlos. Exacto. Pero esa es la gracia, esa es la gracia de la capital. Reírse, pasarlo bien, informarse también. Y ser un poco más relajado, relajado. Yo creo que hace falta en este mundo tan progre, tan de cristal, tener un poco de huele chancho. Aprender a tener un poco de huele chancho. Un poco de esa caparazón que nosotros teníamos en nuestro tiempo. De que podías hablar cualquier tipo de cosas y las sabías entender con inteligencia. Ese es el sentido. De que ustedes también, si nos escuchan, traten de aprender un poco de eso de nosotros. Que esa es la intención. De poder entretenerlo. Pero sí también que puedan un poco aprender de lo que podemos nosotros hablar y aguantar mutuamente. Porque nosotros también, obviamente, nos llegan críticas, nos llegan palos. Y nos dicen muchas cosas. Que estamos mal, que somos aquí, que somos acá. Pero, obviamente, de eso sacamos lo bueno y vamos aprendiendo. Comparto completamente con Don Steechan en esta pasada. La vida es para tomársela a la ligera. No es para tomársela a pecho. A lo más con un poquito de soda, pero... Cabro, la vida es para pasarla bien. La vida es para disfrutarla. Independiente de si te tocó la mala suerte de... No sé, pues... De... De nacer en un lugar pobre, trabajar de digitador y robarle la plata a tu abuelita. No tenés para qué destruir... Lo que es de todo, güey. No, y lo más cómico es que... Pucha, voy a volver al festivirón porque, pucha, es verdad. Es que un ícono de la capital de la primera temporada. Es que un ícono. O sea, me acuerdo y dice, y estamos destruyendo todas las cosas del gobierno. Cosas del gobierno como Caja Loan, de BCI... ¿Qué son del gobierno? O sea, cuestiones. O sea, cuando la gente ni siquiera sabe diferenciar lo que es mundo privado de lo que es estatal... Pucha, que estamos mal ya desde las bases como educación. Y desde esto, como yo soy profe incluso... Muchos van a decir, ay, pero cómo este güey puede ser profe con todo lo que habla, con todo lo que dice. Somos de la generación antigua, la generación que no se ofendía con todas las cosas. La generación en que perfectamente a ti te podían tirar la talla. Y si uno tira la talla, también tiene que saber recibirla, ojo. Y eso es súper importante. Porque hay muchos que les gusta la ley del embudo, como se dice. Ancho para ellos y angosto. O sea, ancho para ellos y claro, y angosto para los demás. Entonces, no, si tú debes tener una talla, aguántate que te vengan 10 de vuelta. O sea, y nada, nada, siendo los ofendidos. Esta generación, esta generación actual son tan ofendidas, tan ofendiditas que uno no puede decir nada. O sea, cualquier cosita te la reventan en la cara. Lo que le pasó a Don Claudio Borgi, ¿vos supos? ¿Qué le pasó a Don Borgi? Cuando Borgi le dice a una jueza asistente que se veía muy guapa. Porque andaba con una mini abajo con un short y encima una mini. Pero porque estaba arbitrando. O sea, los hombres usan shorts, la mujer usaba una mini arriba del short. Y él dijo que se veía muy guapa. Y saltaron todas, vueltas locas, diciendo. Ay, pero que cosificando a la mujer, que la mujer también puede ser arbitra. Y Borgi dice, no, se ve guapa. ¿Qué querés que le diga? ¿Que no se ve guapa? O sea, no queremos tu piropa. Bueno, si no era un piropa, era un comentario. No sean tan idiotas. Esa es la palabra. Bueno, lamentablemente con el ejemplo que usted da, profe. Hace ver que el mundo está demasiado polarizado. Demasiado sensible. Demasiado de cristal. Y yo creo que estas instancias como la capital se deben dar para poder ir aprendiendo. Como dije antes. Aprendiendo a tener un poco más de humor. Un poco de sentido del aguante. De también sentido común. De saber que no todas las cosas son para ofender. Porque sin ir mal dejo, la generación de nosotros, por ejemplo, todavía entre los amigos nos tratamos muy mal. Pero el tratarse mal es demostrarse el cariño que uno se tiene. Aunque suena extraño. Sí, pues. Y suena extraño. Suena extraño. Pero nosotros, nuestra generación, con nuestros amigos, nos tratamos pésimos. O sea, los cabros de ahora nos escuchan. O los progresos nos escuchan. Y se... Se... Ruborizan. Se ruborizan. O de verdad, se escandalizan por eso. Pero nosotros demostramos a nuestros padres y dentro de nuestro núcleo también. Ya sea familia, más cercana. Nos tratamos, no mal, obviamente, en el sentido físico. Pero sí en el troleo constante. Y en enfatizar a lo mejor, no los defectos, pero sí entretenernos con algunas cosas puntuales de cada uno. Entonces, yo creo que eso ensalza un poco lo que es la vida y el compartir con los demás. No ser tan... Tan idiotamente grave. Tan idiotamente sensible. Ni tan idiotamente cristal. Efectivamente. Así que, por ejemplo. Un claro ejemplo de lo que estamos diciendo es Johnny Lawrence. ¿Johnny Lawrence? Johnny Lawrence de Cobra Kai es el ejemplo clásico. Él se crió en los 80. Mentalidad de los 80. Y toda esta nueva moda y tendencia... Literalmente se la sudan. Exacto. Se la sudan. Y no vamos a decir que es un prototipo ganador, pero ojo que Alaruzo tampoco... Que si es como el muchacho ganador de la serie y todo lo que están... Él tampoco es muy políticamente correcto, digamos. No, la verdad es que si uno ve el contexto de la película, podría dar bueno. A contarle las cosas en la historia. Claro. No, pero me refiero a cómo ellos están viendo la realidad que ocurre en este momento también. O sea... Fíjate cuando... En los primeros capítulos, cuando parte Cobra Kai, el segundo temporada me parece que le dicen... Oye, y... ¿Atienden a hombres y mujeres en el dojo? Sí, hombres y mujeres. Y... Intersexual. Bueno, ¿qué es eso? Así como, ¿me estáis jugando? Y les corta el teléfono, así como, no, me están bromeando. ¿Y por qué? Porque de verdad le están colocando nombre a cosas que no deberían tener nombre. Y se están buscando la vuelta... No sé. Están dando demasiado... Demasiado color, como se dice. A distintas situaciones. Cuando están en el... En la cuestión con los profesores. Y los profesores dicen... No, ahora tenemos la política de abrazarse. Y luego dicen... ¿Qué? ¿Van a abrazar a nuestro hijo? No, que se abrazan entre ellos. Loco. El bullying ha existido siempre. Nosotros le teníamos otro nombre. No me hacía el bravo Korn. Pero la única forma de sacarse el bullying era enfrentando. Y la única forma de enfrentar es prepararse. No con esto voy a decir que salgan todos con pistolas a matar gente. No. Pero... Háganse cargo de sus vidas, muchachos. El cristal que los puede... Los espacios seguros en la vida real no existen. Y con bromas y tallas como estas. Que dicen... Ah, es que estáis normalizando los... Palagras progres. Estáis normalizando la actitud y cosas así. No, no estamos normalizando eso. Simplemente estamos diciendo que la vida es cruel. La vida es dura. Eh... Chumame la vida. Eh, perdón. No módice. A usted le encanta la vida, profe. Miren cómo me gusta la vida, güey. Entonces... Eh... En el fondo, cabrón. Si les podemos dejar un mensaje para estas vacaciones. Eh... Pásenlo bien. Disfruten. No se amarguen por tonteras. No se preocupen por etiquetas. Que... La etiqueta se despega fácil. Exactamente, profe. Exactamente. Oiga, y llegó el momento de mencionar a nuestro gran auspiciador por última vez en esta temporada. Que es a Rolando y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 7.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido de OV, más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Grande, Roland. Bravo. Oiga, confirmado. Roland me dijo que para la próxima temporada, para los primeros capítulos, vamos a tener concurso y regalo. Así que Roland se raja. Así que hay que estar atentos para la vuelta. Vamos a volver en marzo. Ahí van a salir las fechas. Oye, me salió así como... Ya van a salir las fechas, señores. Me salió como el espíritu así. Me poseyó. Me poseyó. Bueno, y don Stitchon, ¿qué le va a traer usted a los jóvenes de Chile que necesitan escuchar lo que usted les tiene que decir? A ver, profe, déjeme decirle que la imitación le salió más parecida al profesor Talobón. Que a mí no te... Excelente, graciado. Farso, farso, farso. No, yo voy a dar la última recomendación de la temporada. Y en esta pasada les voy a recomendar que la pasen bien. Que jueguen harto videojuegos. Que si no salen por el tema del David 19, los permisos, la pandemia, la falta de lucas. Que Paco ya nos cagó la monetización. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya. No, fuimos buenos ya. Fuimos buenos. Ya, entonces cagámonos. Obligados a quedarnos en la casa. Pásenlo, chancho. Disfruten harto el verano. Después se viene un año igual intenso, pesado, con todo este tema de las elecciones, con todo lo que conlleva el tema de la pandemia, el tema de los constituyentes y suma y sigue. Así que traten de pasarlo chancho, chancho ahora y cuídense harto. Cuídense harto porque la cosa está pesada, nos van a cuartar igual las libertades, mucho más. Pero hay que aguantar y hay que estar ahí, es la lucha. ¿Y usted, profe? Mi recomendación para la semana es la siguiente. Hay una película que quiero que vean. No, mentira. Vean, aprovechen. Mira, si están de vacaciones, primero, vamos, como dijo Jamposo, vamos por parte. Como dijo el profe Nialdo, vamos por parte. Si usted es estudiante y está de vacaciones, que va a tener todo este tiempo de vacaciones, aproveche de ver harta serie. Pero le recomiendo que también vean anime. Es sano para el cuerpo, para la mente y el alma ver anime. No son los monos chinos. No, vean anime. Hay historias bastante potentes, bastante interesantes. Y esta temporada anime está re buena. Está re cero. Tenemos el ataque de titanes. Tenemos bastantes series que están bastante potentes y que pueden aprovechar de ver. Vean series. Contraten Ronaldinho y PTV y pueden ver las series que quieran. De Netflix, de Amazon, Disney Plus. Lo que quieran ustedes lo van a poder encontrar ahí. Pero vean, aprovechen de ver. Si no van a poder salir por el que los va a pillar la cuarentena. Que se viene la cuarentena. Se los digo, se viene la cuarentena. Lamentablemente no les va a quedar otra que estar a guatapelar en la cama tirado. Viendo películas. Aprovechen el tiempo. Vean sus películas y seré favoritas. Y si no, busquen la forma de ganar plata desde la casa. Hay varias ideas que les pueden servir. Busquen cómo ganar platita con AdSense y ese tipo de cosas. Se las dejo ahí dando vueltas para que puedan hacerlo. Y muchachos, disfruten. La vida es una. La vida es corta. Recién dije que la vida era larga y dura. Y ahora digo que la vida es corta. ¿Cómo es la hueá? Póngase de acuerdo. Es que no puedo estar de acuerdo con lo que pienso. O sea, la carga de la vida es larga y dura. Pero la vida es corta. Life is short. No te das ni cuenta cómo pasa el tiempo y te volvieron un pelado guatón de 40 años. Entonces, traten de disfrutar lo más que puedan. Si tienen la oportunidad de salir, salgan. Obviamente, salgan. Pero no se quieren encerrar en la casa o en las cabañas o en los campings donde vayan. Salgan a conocer gente. Propónganse saludar a una persona que no conocen. Con barbijo, obviamente, con todas las medidas de seguridad para que después nos digan que estamos propagando la tontera. Con lizoforma, lizoforma. Claro. Usted salude a una niña. Si usted es hombre, salude a una niña que no conozca en la calle y tire el lizoforma en la cara. La va a conquistar. La va a conquistar en tres tiempos, te lo aseguro. Si usted es niña, vaya y salude a un hombre. Y tire el lizoforma en la cara. Y si lo que se pone cargante, un poco de pimienta spray también. Lleve las dos cosas. Lleve las dos cosas por si acaso, claro. Pero conozca a gente. Es sano conocer gente. No es malo. No se quedan encerrados en una burbuja tampoco. Y eso. Estamos llegando al final del capítulo final de temporada. Valga la redundancia. Don Estecho, ¿en algunas palabras finales? Sí, pues. Ah, ahora dijo finales. Antes estaba acostumbrado a decir palabras al cierre. Es que las palabras al cierre son días. Sí, pues. No, nada. Agradecido siempre de las personas que nos siguen. De las personas que nos escuchan. Que nos aguantan. Que nos entiendan. Un abrazo a todos. Cuídense harto. Pásenlo, chancho. Volvemos en marzo. Vamos a volver con hartas cositas renovadas. También agradecido de toda la gente que estuvo en esta temporada. Que fue parte de la capital. Que estuvo de invitada. Y un abrazo también a todos ellos. Y eso fue. Chau, 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 chau. Por mi parte. Ah, los cagué. No. Yo quiero dar la despedida y quiero decir. Pucha, para este cierre teníamos pensado en traer más gente que estuviera con nosotros. Gracias, Paco, por poder estar con nosotros en este capítulo final. El Benja, que estuvo en unos programas por temas de Pega No Pudo. Don Fancho, que también estuvo en muchos programas acompañándonos, que era del trío original de Simio. Mira, grabamos tan tarde que no pudimos mandarle la invitación. Lo mismo pasó con la Catita, que también estuvo en varios programas con nosotros. Y grabamos tan tarde por problemas de audio. Tuvimos muchos problemas de audio para poder configurar todo esto. Entonces, lamentablemente no pudieron estar con nosotros. Pero los llevamos en nuestros cocoros. Y agradecidos también por lo que han hecho por la capital. Así es que, sin más que decir, esas son mis palabras al cierre. ¡Ahí sí! Terminó dándole palabras al cierre, profe. ¿Ves? Como siempre, no. Cuídense mucho. Los queremos. Ahí estamos con ustedes en marzo. Un abrazo. Y chau, 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 chau. Chau, chau.